Bueno, hemos dicho que la nueva ley del Consejo Superior de Salud Pública le da autonomía a esa institución, también le da la parte de independencia porque dejaría ya de estar, no estar siendo parte del Ministerio de Salud Pública. Recuérdense que toda institución que tiene conflictos de intereses o que de alguna manera es parte, juez y parte, pues difícilmente se toman decisiones ecuánimas, se toman decisiones de manera, diría yo, independiente y sobre todo con una institución tan pero tan importante como la del Consejo Superior que es la que autoriza la apertura de establecimientos y que vigila la atención sanitaria a la población salvadoreña. Siendo juez y parte de un Ministerio de Salud difícilmente se va a tener el ente controlador que nosotros necesitamos como lo establece la Constitución de la República y la del Sistema Integrado Nacional de Salud. ¿Se mantiene entonces que van a superar el veto? He dicho de que vamos a ver el día jueves en la sesión plenaria, sí, los diferentes grupos parlamentarios estamos a la disposición de superar este veto y se incorporará el dictamen número 48 de la Comisión de Salud con modificación de agentes. ¿El FMLN sí está de acuerdo? ¿El FMLN sí está de acuerdo con superarlo? Nosotros como grupo parlamentario del FMLN fuimos emocionantes de esta ley del Consejo Superior de Salud Pública y nuestros 23 votos están listos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!